Conatel informa que dentro de las acciones del proceso de apagón analógico en Paraguay, este viernes 7 de julio de 17 a 23 horas, todos los canales de TV abierta harán un corte programado de su señal analógica en Asunción y Gran Asunción, dejando encendida sólo su señal digital. Esto es en el marco de acciones conjuntas reguladoras de Conatel, que buscan aplicar gradualmente la migración de la señal analógica a la señal digital de televisión de aire. Está llegando la hora de ser digitales. Tenés que estar preparado.